Hola, yo soy Ana María Arias Cardona, la docente del módulo de investigación cualitativa y en esta ocasión quiero compartirles algunas reflexiones de la unidad número 2 relacionada específicamente con los métodos de investigación cualitativa. Lo primero que quiero decirles es que el método no se define a priori, el método es el cómo, es la manera en la que llegamos, la metodología, la ruta, sí, el a través del cual vamos a resolver nuestra pregunta de investigación. Entonces, como lo vimos en la unidad anterior, cuando nosotros ya tenemos claro cuál es nuestro tema, problema, pregunta, tenemos muy bien formulado el planteamiento, hicimos una buena revisión bibliográfica, miramos antecedentes teóricos, históricos, prácticos, legales, investigativos, construimos muy bien nuestro debate en el estado del arte, afinamos muy bien nuestra pregunta, el objetivo general, la justificación, los objetivos específicos, las categorías de análisis, las subcategorías, en fin, cuando ya tenemos claro el hacia dónde vamos, ahí sí definimos el método. Entonces, si yo ya sé que quiero llegar a este lugar, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Hagan de cuenta con la metáfora de un medio de transporte, ¿sí? Si mi destino final es La Paz, Bolivia, o Medellín, Colombia, donde estoy yo, ¿cuál es el mejor medio de transporte para llegar allá? ¿Llego en bus? ¿Llego en avión? ¿Llego en barco? ¿Cómo llego? ¿Sí? ¿En cuál? Si me voy en avión, ¿cuál aerolínea? Es lo mismo, este es el cómo, el medio a través del cual vamos a resolver la pregunta de investigación. Entonces, el método se define después de que tengamos muy bien formulada nuestra pregunta. Y también, el segundo elemento es cómo, ¿qué nos interesa del método? Porque digamos que en cualitativa, pues todos los métodos comparten cosas afines. La pregunta por la subjetividad, por las vivencias, las percepciones, las representaciones sociales, ¿sí? La pregunta por la experiencia, las emociones, las estrategias de afrontamiento, los imaginarios, en fin, pero cada método pone el énfasis particular en algo. Entonces, por ejemplo, la etnografía pone el énfasis en la lectura cultural del fenómeno. Entonces, yo quiero mirar los códigos culturales que tiene, por ejemplo, una comunidad indígena o una comunidad afrodescendiente o una comunidad gitana o una comunidad de migrantes o un grupo social particular, ¿sí? Entonces, en la etnografía nos interesa fundamentalmente los símbolos, las metáforas, los rituales, ese enfoque cultural como tal. Yo puedo mirar, listo, voy a trabajar todo el tema de prácticas evaluativas en un contexto de educación rural con comunidades indígenas. Entonces, si es etnográfico, mi prioridad es la pregunta por los fenómenos culturales que están en el marco de ese gran tema o problema de investigación. Distinto a si, por ejemplo, es fenomenológico. Entonces, si mi método es la fenomenología, a mí lo que me interesa es la experiencia de los actores sociales, en este caso de los actores educativos, sean maestros y maestras, estudiantes, familias, directivos docentes, en fin. Pero si yo hago una investigación con método fenomenológico, la prioridad es analizar su propia experiencia subjetiva frente a cualquier fenómeno. El fenómeno puede ser aprender una segunda lengua o puede ser incorporar TIC al aula de clase o puede ser la violencia escolar y el bullying o puede ser el embarazo adolescente o puede ser la atención a chicos y chicas con necesidades educativas especiales, con talentos excepcionales, en fin. Entonces, el foco en la etnografía es el código cultural, el foco en la fenomenología es la experiencia de los participantes. Yo también puedo hacer un estudio de caso. Entonces, el foco allí es analizar un fenómeno o un caso y un caso puede ser una persona, un grupo, un colegio, una universidad, en fin. Y puede ser un estudio de caso sencillo, único o un estudio de caso múltiple. Entonces, lo que lo hace un caso es la manera singular o particular del fenómeno allí. Yo digo a esa población que ha tenido una afectación de la violencia o de un fenómeno natural, un desastre natural. Eso lo hace un caso singular. Entonces, yo voy a analizar un fenómeno X, cualquiera, evaluación docente, formación integral, acompañamiento familiar, primera infancia, lo que quiera. Pero cuando hablo de estudio de caso, digo por qué es un caso, cuáles son las coordenadas espaciotemporales que lo limitan y cuál es la singularidad que lo caracteriza. Si por el contrario yo estoy, por ejemplo, haciendo teoría fundada o fundamentada, lo que voy a encontrar allí es que mi intencionalidad es fundar, crear, gestar una nueva teoría a propósito de la saturación del análisis categorial de la información. Y eso supondría que yo haga muchísimo trabajo de campo en profundidad que me permita gestar una nueva teoría. Entonces, aquí el foco o la intención ya no es lo cultural como la etnografía, ya no es la prioridad, ya no es la experiencia como en la fenomenología. El foco ya no está puesto en la singularidad como en el estudio de caso, sino que mi pretensión en este método de teoría fundamentada es gestar, crear o fundar una nueva teoría. También sería distinto. Distinto además, algunos autores incluyen, por ejemplo, la investigación, acción, participación, dentro de estos diseños cualitativos y dicen, bueno, si yo estoy haciendo investigación, acción, participación, me interesa no sólo generar conocimiento científico, que es la investigación, la I. Me interesa A, actuar, que es la acción, es decir, generar además transformaciones sociales y simultáneo hacer un proyecto de desarrollo de intervención, en este caso educativo, pero también aplicaría un contexto social, investigación, acción y P de participación. Me interesa que los sujetos participantes no son objetos de investigación, son sujetos participantes y ellos están en el mismo nivel que yo, son co-investigadores, tienen co-autoría, tienen la misma propiedad intelectual que yo y pueden también tomar decisiones como las tomo yo o mis colegas en el equipo de investigación. Entonces, con esa misma comunidad tomamos decisiones sobre el tema, la pregunta, el tema de los trabajos de campo, el análisis de datos y demás. Eso para el caso de la investigación, acción, participación. Yo podría decir además otro método, dentro de todo el paradigma de los métodos biográfico-narrativos, que quiero trabajar historias de vida. Entonces, me voy a centrar en recoger los relatos de los maestros y las maestras más destacados en un contexto particular de mi municipio o del departamento del país donde yo esté haciendo mi investigación. Y ahí el foco es su propio relato y su propia narrativa sobre lo que han vivido respecto a un fenómeno. Entonces, aquí vimos seis de los métodos, etnografía, estudio de caso, fenomenología, investigación, acción, participación, teoría fundamentada y métodos biográfico-narrativos. Cualquiera de estos cómo, de estos caminos, de estas rutas, nos podría permitir indagar un fenómeno diferente en educación. El tema es que nos permite ubicar como unas gafas, unos lentes distintos para leer el fenómeno. Entonces, lo más importante aquí es ir diciendo, bueno, ¿a través de qué quiero responder esa pregunta de investigación? Estoy más cercana a qué, a lo cultural en la endografía, a lo experiencial en la fenomenología, a la transformación y la participación en la IAP, a lo biográfico-narrativo. Hacernos esta pregunta es fundamental y para eso están los textos en plataforma, para eso vamos a realizar las exposiciones por subgrupos, para eso vamos también a leer los resúmenes que los demás compañeros y compañeras van a hacer sobre su tema y su método de investigación. Y luego lo vamos a conectar en el próximo video y en la próxima unidad número 3 con lo de las técnicas. Les mando un abrazo. Hasta pronto.